Amar y sufrir es a la larga la única forma de vivir con plenitud y dignidad. A finales del siglo XVIII, el virus más mortífero que ha conocido la humanidad, la viruela, castiga a Europa y asola a América. En Inglaterra, un médico rural, Edward Jenner, observa que las granjeras que padecen una enfermedad leve, llamada vacuna porque la transmiten las vacas, no contraen la viruela. En 1796, Jenner inocula a un niño con pus extraído de una granjera que sufre vacuna. Unas semanas después, inyecta en el niño el virus de la viruela, pero este no enferma. Está inmunizado. En Europa, donde más de 400.000 personas mueren infectadas cada año, nace la esperanza en la lucha contra el virus. Sin embargo, en el nuevo mundo, los indígenas muertos o contagiados se cuentan por millones. Y una pregunta permanece sin respuesta. ¿Cómo se puede llevar en buenas condiciones la vacuna salvadora hasta América? Cuando el fluido vacunal se ha transportado, protegido entre láminas de cristal, casi siempre ha llegado en mal estado. Los dos meses de viaje por mar y los rigores del clima tropical dificultan enormemente su conservación. Será un hombre de voluntad inquebrantable, el médico español Francisco Javier Balmis, quien encuentre la respuesta que permitirá salvar, brazo a brazo, a cientos de miles de vidas, desde América hasta las puertas de China. Pero, ¿quién fue aquel doctor Balmis, cuya figura permanece hoy injustamente oscurecida? Francisco Javier Balmis Berenguer nace en Alicante el 2 de diciembre de 1753, a espaldas del ayuntamiento, en la que se llamaba Plaza de la Fruta. Es hijo y nieto de cirujanos barberos. Se casará con Josefina Mataseca y, aunque no tendrá hijos, su vida se habrá de recordar siempre asociada a los niños. El expediente académico y profesional de Balmis descubre a un hombre entregado a la ciencia. A los 17 años ingresa como practicante de cirujano en el Hospital Militar de Alicante y a los 25 obtiene el título de cirugía y álgebra por la Universidad de Valencia. Con 26 años ingresa en el Ejército, donde pronto es ascendido a cirujano. A los 33 es nombrado cirujano mayor del Hospital Militar del Amor de Dios, en México, capital. Obtiene el título de bachiller en Artes por la Universidad Mexicana y es admitido en la Real Academia Médico Matritense, la actual Real Academia de Medicina. A los 42 años es cirujano de Cámara de Carlos IV y, en esos mismos días, obtiene el título de bachiller en Medicina por la Universidad de Toledo. Detengámonos en este momento, cuando Francisco Javier Balmis cumple 48 años, traduce del francés el tratado histórico y práctico de la vacuna de Jean-Louis Mugot de la Sartre y practica en Madrid las técnicas de vacunación de Jenner. Conozcamos ahora al otro Balmis, al hombre de acción, que comienza a forjarse cuando con 22 años marcha voluntario a la campaña de Argel y se curte en habilidades de cirujano entre pólvora y fuego. En 1781, a los 28 años, viaja a América por primera vez, incorporado al regimiento de Zamora en un convoy de ayuda a los secesionistas norteamericanos. De La Habana va hasta Veracruz y permanece casi una década en territorio mexicano. Allí abandona temporalmente el ejército y recorre el Virreinato para estudiar las posibilidades curativas de dos plantas, el agave y la begonia, que los chamanes utilizan para curar enfermedades venéreas. En 1791, con 38 años, vuelve a España y lo hace transportando cuatro cajas de plantas americanas vivas destinadas al Jardín Botánico de Madrid. Ese mismo año viaja de nuevo a México, donde comienza a utilizar en los hospitales su terapia a base de agave y begonia, desprovista de los elementos mágicos que incluían los curanderos. Unos meses después, regresa a España cargado con mil kilos de agave y 345 de begonia y aplica en Madrid su tratamiento contra las enfermedades venéreas, lo que provoca diversas polémicas. Balmi se defiende en un detallado informe. Yo vine a España, no como los charlatanes y los curanderos, que vendiendo sus drogas, han sacrificado a los pueblos para llenarse los bolsillos, sino como un profesor instruido en la materia, deseoso de procurar el bien público. Estos ejemplares de begonia se denominan, desde entonces, Begonia Balmisiana. En 1795, cumplidos 42 años, Francisco Javier Balmis realiza su tercer viaje a México para recolectar más plantas. Atraviesa por cuarta vez el Atlántico en 1798, solicitado por la Virreina de Nueva España como médico cirujano. En estos primeros años del siglo XIX, el rey Carlos IV, quien padece en su propia familia las secuelas de la viruela, decide armar una expedición para frenar las epidemias que están arrasando a la población indígena americana. El doctor Balmis, que se encuentra de nuevo en Madrid, es el candidato ideal para dirigir la expedición. Por su larga experiencia médica, su conocimiento de América, su práctica en las técnicas de vacunación de Jenner y por ser médico de Cámara del Rey, patrocinador de la expedición. Pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Cómo llevar la vacuna a América? Balmis diseña una arriesgada estrategia. Embarcar a 22 niños rumbo al nuevo mundo. A los dos primeros, les realizará una incisión en el hombro con una lanceta impregnada en fluido vacunal. Diez días después, surgirán los granos, de los que extraerá el pus, para inocularlo a su vez a otros dos nuevos niños. La cadena no podrá romperse durante los dos meses de travesía. Pero no solo se trata de vacunar gratuitamente. Balmis viajará con 500 ejemplares de su traducción del tratado histórico y práctico de la vacuna, que entregará a los médicos locales para su formación. Además, en poblaciones estratégicas, creará juntas de vacunación que se encargarán de que la cadena de inoculación y la conservación de la vacuna se mantengan tras la marcha de la expedición. La documentación originada por la expedición de la vacuna desvela el carácter de Balmis. Enérgico y gran organizador, con total seguridad en sí mismo. Concentra en su persona toda responsabilidad, sin apenas delegar funciones. Perfeccionista y tenaz en conseguir su objetivo. Junto a Balmis viajará José Salvani como subdirector de la expedición, dos ayudantes, dos practicantes, tres enfermeros y la rectora de la Casa de Expósitos de la Coruña, encargada del cuidado de los 22 niños, huérfanos o abandonados, de entre 3 y 9 años, auténticos portadores de la vacuna. Dos días antes de que Balmis cumpla 50 años, el 30 de noviembre de 1803, parte del puerto de la Coruña, la real expedición filantrópica de la vacuna, el más ambicioso proyecto sanitario que ha conocido la humanidad. El doctor Balmis ajusta sobre la marcha el recorrido de la expedición y decide dividirla en dos grupos para difundir más rápido la vacuna. El subdirector, José Salvani, recorrerá los territorios que hoy forman Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, sin cesar de vacunar durante tan durísima travesía, hasta morir en Cochabamba, el 21 de julio de 1810. Sus ayudantes continuarán vacunando hasta las puertas del Estrecho de Magallanes. Por su parte, Balmis encabeza una ruta que le lleva por Centroamérica, que se subdivide para alcanzar Guatemala y que continúa hasta llegar a México, donde aquellos niños que partieron de la Coruña encontrarán una nueva vida en una institución pública, la escuela patriótica o adoptados por familias mexicanas. En sus cartas consta la preocupación de Balmis por el bienestar de unos niños, a los que en España les habría esperado una vida miserable. En Acapulco, el 8 de febrero de 1805, el doctor Balmis se embarca junto a 26 niños mexicanos y 6 asistentes, con destino a la más lejana de las colonias españolas, Filipinas. La agotadora travesía dura más de dos meses y Balmis está enfermo de disentería. Pero tan solo 24 horas después de llegar a Manila, la real expedición comienza a vacunar. Cuando Balmis conoce que la vacuna no ha llegado a China, marcha a la colonia portuguesa de Macao. Un tifón hace naufragar su embarcación y tiene que alcanzar la costa en una canoa, llevando en sus brazos a los tres niños vacuníferos que le acompañan, burlando a piratas y ladrones chinos. La expedición continúa hasta Cantón, donde trata de extender la vacuna por China, sin demasiado éxito. Mientras espera al barco que le llevará hasta Lisboa, Balmis aprovecha para recopilar grabados sobre la botánica local y estudiar diversas disciplinas de la ciencia tradicional china. Durante el viaje de regreso a casa, Balmis hace escala en la isla de Santa Helena, en poder de los ingleses, que se encuentran en guerra con España. A pesar de ello, logra vacunar a todos los niños de la isla. Por fin, el 7 de septiembre de 1806, dos años y medio después de su partida, Balmis es recibido en Madrid por el rey Carlos IV, quien le felicita por el éxito de la expedición. El propio Edward Jenner dirá de la real expedición de la vacuna. No puedo imaginar que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que éste. En 1808, José Bonaparte es nombrado rey de España. Balmis no jura lealtad al monarca, por lo que le son confiscados sus bienes y se traslada a Sevilla. Dos años después, cumplidos los 57, Balmis emprende su sexto viaje a México. Encuentra un lugar distinto, con un fuerte movimiento insurgente luchando por la independencia. Unido al ejército colonial, crea hospitales de sangre en los que atiende a heridos de ambos bandos. De vuelta a España, a sus 60 años, el rey Fernando VII le nombra cirujano de cámara y tres años después, obtiene el grado de supernumerario de la sección de cirugía de la Real Academia Nacional de Medicina. La intensa vida de Francisco Javier Balmis comienza a apagarse en Madrid, en su casa de la calle Fuencarral, donde muere el 12 de febrero de 1819, a los 65 años. En su memoria albergan mares y jardines, el ocre de las tierras mexicanas y un eco de risas de niños que estallan como el sincero agradecimiento de la humanidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.